Ay Dios mío Ay yo pasé por tu casita un día Ay yo pasé por donde tú vivías Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Ay mamá Ay mamá Mamita Mamá Ay mamá Ay mamá Mamita Mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá No quiero eso Ay mamá Mamá No quiero eso Ay mamá Mamá No quiero nada Ay mamá Mamá No quiero nada Que yo solo quiero Que venga a verme Que yo solo quiero Que venga a verme Ay 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 De tu propia voluntad Ay de tu propia voluntad